La Jirafa Vaya, vaya, qué coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, estás tan bella Y será así, dime que no la mirarás La Jirafa se pasea con sus manchas La Jirafa con su mancha viene y va La Jirafa está contenta con sus manchas Y la cruce con orgullo al caminar Vaya, vaya, qué coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, estás tan bella Y será así, dime que no la mirarás Vaya, vaya, qué coqueta Todos comentan cuándo ella va a pasar Vaya, vaya, estás tan bella Y será así, dime que no la mirarás La Jirafa La Jirafa La Jirafa Gracias.